Las tormentas siguen siendo noticia hoy en distintos lugares de España. Una situación meteorológica marcada por dos borrascas. Una que nos llega por el Atlántico y que está complicando el tiempo principalmente por el sur peninsular y en particular por el área del Estrecho, donde a lo largo del día pueden descargar fuertes aguaceros. Y el otro punto caliente, por llamarlo así, está en el nordeste de la península, sobre todo Cataluña y el norte de Aragona. Allí también esperamos hoy tormentas muy fuertes. Está siendo un mes de abril tormentoso, lo estamos viendo desde dentro de nuestras casas, pero estamos viendo como muchos días en diferentes puntos de nuestro país se están produciendo esas tormentas que afortunadamente también están dejando lluvias. Así que un mes de abril húmedo, lluvioso y de momento sigue tormentoso.